...diferentes protagonistas de este drama. ¿Cómo podía explicarse quién era el coronel Casado? Segismundo Casado. En primer lugar, habría que decir que históricamente ha habido una confusión en cuanto a que durante mucho tiempo se ha dicho que era el padre del actor Fernando Rey, ¿no? Efectivamente, porque Fernando Rey era hijo de otro coronel, que también llegó a General, por cierto, que era el coronel Casado Veiga, que era de artillería. No, Segismundo Casado no tiene nada que ver con Fernando Casado Veiga. Segismundo Casado nace en un pueblecito, me parece que hacia 1890 y tantos. Es un hombre que se hace a sí mismo, probablemente ingresó en la masonería hacia los años 20 y 30 para medrar un poquito. Es un hombre inteligente, tuvo una buena carrera en África, ha publicado precisamente el general Casas de la Vega datos muy interesantes sobre la aventura africana de Segismundo Casado. Es un hombre clave cuando está en el batallón presidencial a la hora de evitar que caiga prisionero Azaña de los Alzados el 18 de julio. Y debía ser un hombre notablemente inteligente. Casado, en un momento dado, comprende que la guerra está acabada y que hay que acabar con la tragedia, es decir, hay que decir, bueno, telón, se acabó la matanza. Y no es solamente Casado, hay otros protagonistas, está en concreto el general Miaja. No olvidemos que el famoso y mal llamado golpe de Casado lo presidió el general Miaja, que era el capitán general en Valencia, en la retaguardia republicana, y que se ha llevado también a la tumba numerosos datos y sería muy interesante poderlo entrevistar. Yo he intentado ponerme de alguna forma en contacto con la familia de Casado, pero nunca he conseguido, y si alguna persona conoce a familia desde Casado, yo les ruego que se pongan en contacto conmigo, porque me encantaría saber si se conserva algún papel, si se conserva algún documento. Cipriano Mera.